Más o más... ¿Y qué? ¿Loteamos acá? Uy ¿Pero te dispararon? ¡Aquí! Tengo balas como quieran we ¡Uy! Ya lo vi we Ahí está caindo ¡Buenas! Vamos arriba. Muerto. Aquí no veo más nadie. El que venía cayendo ya lo maté. Vamos abajo. Tenemos otra abajo. Sí, ahí arriba habrá que unir. Vamos a un por esos tres. Estás acercándose. Danny, estás muy atrás, bro. Danny, estás muy atrás, bro. Vamos. Estoy quedando sin balas, boludo. Vamos. Vamos a tirar uno conmigo. Por aquí. Olvidan lo último que dije. Vamos a tirar otro. Ahí se ve el otro acá. Por atrás o por adelante. Ahí está, ahí está. Muerto. Sí, se bajaron. Me maté a los tres, bro. Me maté a los tres, papi. Acá no tiene. Por aquí. Enemigo entrando en el área. Estoy en contra. Tengo una entrega de armamento en el camino. ¿A dónde? ¿A dónde? Está, está, está. Muerto. Qué error ese, Cristiana. Ok. ¿Para dónde? Uy, güey. Me cagaste todo, güey. Güey, todos tenemos mochila. La vi como dos ahí. Yo... Yo agarre una. Contrato de reconocimiento listo. Güey, estoy corriendo a la izquierda. Un momento, Danny. ¿Por qué le fuiste, bro? No. Me tiró justo, güey. Que tenía una buena arma, creo. ¿No lo que harás? Sí. ¿Qué arma tenía, güey? Ah, eras vos, culiao? El de las balas de rosa. Sí. Por ese mismo. Justo me tiró, güey. Oh, ya escuché una escopeta por acá, eh. Debería de ir por un nuevo bebé. Uh, me caí todo, güey. ¿Voy por un nuevo bebé de volada o no? Hay mucho riesgo. No. Güey, están ahí. No, no, no. Están al aire libre, güey. Ok, voy por un nuevo bebé, güey. Eh, si me matan, me matan. Aguanta, Dani, te estás yendo muy solo, bro. Looker, no te va, no te acompaña. No. Ahí vienen cargados a la hora. Ahí vienen cargados. mirá, ahí no me voy a ir a hablar gas avanzando, nueva zona segura localizada si, alguien tiró con un drone, vuelvo pues solo había dos vivos, güey me marca dos todavía, eh mira, Dani están allá arriba abatido de vuelta güey, ¿por qué mis balas no traspasan, güey? ahí los reí uy, tengo un sniper acá al frente, güey ahorita sí se chingaron abatido, abatido el sniper, abatido el sniper el sniper de acá atrás yo pienso, abatido el sniper, abatido el sniper, abatido el sniper,ä a verûnholder el lugar, yo me imagino que Se tiró Muerto, muerto, muerto Muy bien Ya, güey Tráete el camino acá y vayan por tu ventaja Aquí tenemos un equipo, güey Hace el chaleco, güey ¿Por qué? ¿Sacaste el fantasma? Ah, no, yo no saqué el fantasma Espera, espera, espera Yo te vi tirar un nuevo av y me voy a comprar un kit, güey Voy por el fantasma Bueno Voy con Dani ¿Tienen fantasma eso? Dani, mejor vamos por esto, Dani Ahí vi uno, ahí vi uno, ahí se cruzó Marqué un objetivo Se dio la vuelta, se dio la vuelta Está arriba, ¿uno está arriba? Ah, no Puede subir aquí en Luka Aguanta Luka, quedate ahí que no sepan que vienes conmigo Ah, y este es más abajo, no lo veo Oh, está bien la de atrás, güey, camper de mierda, güey Ahí donde dejé camión, hay una de equipos Pues yo acá arriba no los veo, y te veo a ti Están abajo Ahí donde mataron a mí, están abajo los tres Acá está el sniper, Dani Si ganas esta pelea Abatido el sniper, Dani Pero si pierdes, estarás acabado Gánate tu boleto de salida, soldado Abatido de vuelta Tu equipo puede pagar por tu libertad Si tiene dinero Híjole, Dani Aguanta No, no, no No te vayas para abajo, tírate Dame un segundo Estoy yendo Dame un segundo Dame un segundo Sí Vas Vas Vamos a matar a esos perros Vente No, güey, es esta parte Mira, este va ahí Bueno, tú ve por ahí, yo voy por aquí No, sí, ahí mataron a mí, ahí están campeando De donde adentro, los perros Los, los perros Yo te cubro Verga, perro Uh, ahí tibia el Uh Los tres tienen falta. Uy, pero me marco, me marco, me marco. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí sufficiently. recuerden que los que matamos acá a la izquierda tenían mochila 20 dani, hay 2 mochiles ya tengo una mochila, hay que dar la otra Lucas, ¿agarraste dos? Lucas, ¿agarraste dos? ah, no, no salió ah, está bien, está bien oh, tengo uno acá ¿dónde? ahí estoy llegando estoy llegando, dame un chance vi uno solo, pero no sé no me sale, eh, tiene ventaja uff, francotirado al frente no mames ¿a dónde está? cerca del el en el segundo hangar ahí viene, ahí viene hijo de padre dani matalo, matalo muy bien, papi vienen otros, vienen otros aquí tenemos uno, dani acá salen, acá salen movimiento guay, le voy por aquí guay, le voy por aquí ay, se salvó ese dani, los tengo acá a mi izquierda van a ir por atrás, bro van a ir por atrás, bro van a ir por atrás, bro no, papi, los tengo acá porque los tengo acá a que me los marcó, de hecho bueno, que dios me salve y que nadie me arre de atrás no, no, el dami está en el otro en el otro carro si, no importa ahorita montamos otro perro vete, hay que cuidarlo muerto uno ya lo vi el otro está acá movimiento uy, no me voy a quedar atrás fue encontrado tengo gente de atrás, dani cubrime de atrás cubrime de atrás, dani cubrime de atrás, dani de atrás mío, de atrás mío, dani de atrás mío, dani no, dani, de atrás mío, exactamente, bro ay, como se salvó ese perro tranqui, dani, que ahí le tiene de perder ayer tenés gente al frente tenés gente al frente, bro ahí lo viste, ahí está sobre la izquierda a la izquierda no, no, no no, no no, no no, no, no no, no voy contigo, dani o... si, no mames último círculo es que había sniper acá, bro no, no ese, ese que te está disparando, bro gracias, dani espera, dani, espera espera, porque acá ya no es peor cambia la concha de tu vieja me traje de sniper, bro sí vámonos sí, sí mmm subo, subo ¿o dónde me quedo? ya, ¿a dónde voy? este me mataron de teléfono ya ya, este es el mejor lugar, ¿no? acá en la izquierda bájate tenemos gente aquí adentro hay un equipo, bro hay un equipo, bro sí, el otro está arriba, ten cuidado, ten cuidado espera, dani espera, dani, espera, dani, le están disparando, bro le están disparando al que está arriba, bro ah, no, güey, era este solo, bro ay, no tengo sensor, la puta que te parió juego dani no, 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 no acá lo tengo, mira sí, bro pero no lo puedo rematar muerto todo, bro acá vamos a tener gente, bro oh, no mames dale aquí fuera, otro, fuera, otro dale ahí ahí, ahí no, no no, no no, daño daño atrás daño atrás sí pero no no muy bien, muy bien oh my god ¡Gracias!